La verdad que el compromiso de Taiwán es claro. Ustedes quieren mantener el status quo, quieren mantener la paz, pero desgraciadamente hay un gigante, un gigante hambriento que quiere comerse las libertades de todos los taiwaneses. Por eso yo siempre digo, haya al lado un vecino gigante, pero hostil, hacia Taiwán. Es una gran pena, no me explico. Pero yo quería enfatizar, nuestra presidenta recordó el pasado mes de octubre nuestros cuatro compromisos. Primero, compromiso duradero con un sistema constitucional libre y democrático. Segundo, compromiso con que la República de China y la República Poblada de China no deben subordinarse entre sí. Y tercero, compromiso de resistir la anexión o la invasión de nuestra soberanía. Y cuarto, compromiso de que el futuro de la República de China-Taiwán se decida de acuerdo con la voluntad de los propios taiwaneses. Bueno, José María Li, estaremos muy atentos, seguiremos hablando con usted de cómo van los acontecimientos y esperemos que no llegue la sangre al río. Un fuerte abrazo por estar aquí en El Mundo Rojo. Esperamos así. Un fuerte abrazo. Jesús, gracias por la entrevista. Un auténtico placer. Gracias. Gracias. Gracias.